Este es el momento para que cada ser humano se forje a sí mismo en una posibilidad más elevada. Si tienes un problema, veamos cómo manejarlo. No lo multipliques en tu cabeza. Si cambias este enfoque, pasaremos a través de cualquier tipo de época. Cuando se abra el tiempo para actuar en el mundo, estarás en una gran ventaja. Si estás comprometido a mejorar tu vida, el estilo de vida ocurrirá. En este momento, hay sencillamente tanto sufrimiento, y abres el televisor, o la internet, o en todas partes. ¿Cómo lo sobrelleva uno? Quiero decir, ¿es de la misma manera, meditación y oración? ¿O es mantenerse presente, o la respiración, las cosas de las que hablas a menudo, son relevantes? ¿Hay algo más que la gente debería hacer ahora mismo, para simplemente sobrellevarlo? Ya sabes, ¿y no perder la esperanza? Los jóvenes me dicen, nunca conseguiré un trabajo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Es como, ¿qué le dirías a esa gente? Mira, una cosa es que muchas personas en el mundo andan como si fueran inmortales. Ahora, la mortalidad está mirando a la cara como nunca antes, probablemente. Así que esto es algo que está mortificando a la gente. Tenemos que entender que, si tenemos que mantenernos sensatos, debemos estar conscientemente alerta. Cada momento en nuestra vida, si somos conscientes de que somos mortales, organizaremos y planificaremos nuestra vida. Y el poco tiempo que tenemos, y la energía que tenemos, en la mejor manera posible. Esta idea de que otras personas mueren. No, no, no. Tú y yo moriremos. Moriremos. Queremos completar nuestro tiempo y morir. Eso es todo. No hay tal cosa como, nosotros no moriremos. Pero todos creen que las otras personas son las que mueren. No, no. Tú y yo moriremos. Eso aplica para todos. Todos somos criaturas mortales. Todos somos el tipo que muere, ¿de acuerdo? Ahora, con el virus, nos está mirando fijamente a la cara. Pero siempre nos estuvo mirando a la cara y no estábamos entendiendo el punto. Habiendo dicho eso, no se trata de ser insensible a las muertes que han ocurrido, a la pérdida de seres queridos, a las pérdidas económicas, a la pérdida de trabajos, a todo. Pero tendremos que entender esto. Este es el momento cuando la mortalidad es tan obvia para todos. Este es el momento para entender que nuestro enfoque debe estar en la naturaleza de nuestra vida y la calidad de esta vida. Ahora mismo, el enfoque de la mayoría de la gente está en su estilo de vida. Así que todo el mundo está llorando por la pérdida del estilo de vida. Lo que digo es que si tienes vida, es suficientemente bueno. El estilo de vida es solo de nuestros tiempos. Si todos hubiéramos estado aquí hace mil años, quizás todos viviríamos en chozas. Esa gente de Bombay que crees que es muy pobre, quizás habríamos estado en el mismo tipo de miseria. Y no nos habría importado. Pensaríamos que estaba bien, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo, otra persona está viviendo en una casa mejor. Comparándome con esa persona, ahora sufro mi casa. Esto no tiene por qué ser así. No te comprometas con el estilo de vida. Tu compromiso debe ser hacer esta vida lo más hermosa posible. Si cambias este enfoque, pasaremos por cualquier tipo de época. Debemos entender esto en comparación con las generaciones pasadas. Hubo guerras mundiales, hubo hambrunas, hubo eventos terribles que sucedieron en el mundo. E incluso en la India, ¿de acuerdo? En esta generación, no hemos visto nada como eso. Esta es una mala, pero aún así es una bola suave. Si te comportas de manera responsable, no te va a afectar. Por muy responsable que seas. Si hay una guerra, las bombas, ya sabes, las balas y bombas simplemente te matarían. No importa en dónde estés. Hoy, por desgracia en la India, tenemos este problema. Porque he estado hablando con mucha gente, digo esto. La gente cree que la guerra significa que ocurre en la frontera. No. Está ocurriendo en la frontera. Está ocurriendo en la frontera. Porque unos pocos hombres y mujeres valientes están de pie ahí. Y debido a su eficiencia, está ocurriendo solo en la frontera. Si ellos no resisten allí, comenzará a ocurrir en Delhi. Si nuestros soldados no hacen bien su trabajo, sus soldados, los soldados enemigos, andarán por las calles, ¿de acuerdo? Y ya sabes las cosas terribles que han sucedido durante las invasiones pasadas. No olvides eso. Lo que digo es que, viéndolo así, como generación de personas, en términos de comodidades y ventajas, ninguna generación ha tenido nunca este tipo de comodidades y conveniencias. Ninguna generación tuvo su supervivencia mejor organizada que esta. Solo tenemos que asegurarnos que nadie muera de hambre. Eso es todo. El resto es solo pérdida del estilo de vida. No hagas un gran alboroto de esto. Esto es un momento para que cada ser humano se forje a sí mismo en una posibilidad más elevada. Ya sea en tu competencia, en tu emoción, en tu pensamiento, en tu experiencia de vida, en tu alegría, en tu tranquilidad, en todos los sentidos. Por favor, utiliza este tiempo para mejorarte. Cuando se abra el tiempo para actuar en el mundo, estarás en una gran ventaja en lugar de sentarte y llorar. Ahora mismo la OMS está diciendo que esto no solo es una pandemia, sino que va a haber una pandemia mental y una pandemia de suicidios. Mira, nuestro problema es que si tenemos un problema, queremos multiplicarlo en muchos. No. Si tienes un problema, veamos cómo manejarlo. No lo multipliques en tu cabeza. Sí, este es un asunto serio, no es una broma. Sí, hay tremendas pérdidas para todos, pero concéntrate en estar comprometido con tu vida, no con tu estilo de vida. Entonces verás que todo cambiará de muchas formas. Mira, si estás comprometido con un estilo de vida, sin estar comprometido con mejorar esta vida, inevitablemente, de una forma u otra, pasarás al crimen. Tal vez un crimen fuera de la ley, o un crimen dentro de la ley. Pero inevitablemente pasarás al crimen, una vez que te comprometes con el estilo de vida. Si te comprometes con tu vida, el estilo de vida va a suceder, acorde a nuestra competencia y a los tiempos en que vivimos. Mira, debemos entender, nuestro estilo de vida no están hechos totalmente por nosotros. Nuestros estilos de vida son de la época. Mira, ahora mismo, en 23 o 24 horas, desde la India, llegó aquí a Estados Unidos. Si fuera hace 100 años, venir a Estados Unidos significaría probablemente 45 o 50 días de ida y 45 o 50 de regreso. ¿De acuerdo? Pero la gente dice que estas 22 horas de vuelo es demasiado tiempo. Repetidamente dicen, yo les digo, que es demasiado tiempo, me alegro que solo sean 22 horas. De otra manera, la gente estaba, ya sabes, yendo sentada en un barco de vapor, antes de eso en un velero, sin saber siquiera si llegarían o no. Así que, te digo, tenemos como generación de personas, tenemos lo mejor de todo. Nunca antes en la humanidad habíamos tenido este tipo de cosas. Ahora, si nos comprometemos a mejorar nuestra vida, en lugar de solo mejorar nuestro estilo de vida, entonces podemos convertirnos en la mejor generación de la historia. Porque nuestros problemas de supervivencia están en gran medida resueltos. Debemos entender esto. Hace 300 años, si querías agua por la mañana, tenías que bajar al pozo o al río o al estanque para llevar dos cubos de agua. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes, hombres y mujeres son siquiera capaces de cargar dos cubos de agua? ¿Físicamente son capaces? Ya no lo son. Es lo que digo. Así que abres el grifo, sale agua, sale agua caliente, sale agua fría. Todo sucede. Y tú estás lloriqueando, lloriqueando, lloriqueando. Por favor, no lloriquees. Usa tu vida, porque tanto si haces algo como si no, tanto si estás alegre como si te sientes desdichado, tanto si haces algo de ti mismo como si no haces nada de ti, el tiempo se va yendo. El tiempo sigue corriendo. Debes entender que, desde que tú y yo empezamos a hablar, todos los que están escuchando, y todos nosotros, incluidos tú y yo, estamos 47 minutos más cerca de nuestra tumba. Si lo piensas de vez en cuando, provoca paranoia. Pero, si escuchas el cuerpo, cada latido del cuerpo, estás diciendo claramente que es mortal, ¿de acuerdo? Siempre te estás recordando que es mortal. Si eres consciente cada momento de tu vida, bueno, no querrás perderte ni un instante, haciendo algo que no signifique nada para ti. Harás solo lo que de verdad te importe. Si todos hiciéramos solo lo que verdaderamente, verdaderamente nos importa, viviríamos en un mundo fantástico, con pandemios y pandemia.